Pogueli Me miran pasar en chinga en un carrito deportivo No ando solo pues Sanjuda siempre lo traigo conmigo Y el que me conoce sabe soy amigo del amigo Y andamos bien Lo malo pasa hace tiempo y me concentra en mi trabajo No me olvido de los tiempos en culichis de chamaco Hoy pueden decir que el compel ya se mira alivianado Pal estrés Unas vacaciones de repente me gusta el relajo Un penthouse de cinco estrellas apostando en el velayo Las botellas de champaña me desfilan en los antros Y tengo rayas Tres líneas traigo en el brazo mis hermanos sin palabras Hay fronteras peligrosas, las cruzo como si nada No me gustan los problemas, creo que es más claro ni el agua Sube y baja La moneda está en el aire y de mi lado la balanza Puedo andar por todas partes pero nada como en casa Pisando con suela roja sigo dejando mi marca Y no soy de armas No se vayan con la pinta las apariencias engañan Le doy gracias a mi madre por todas sus enseñanzas Siempre hacia adelante un lema que su mente siempre carga ¡Oh! ¡Gracias!